Gracias por ver el video Tej, tej Tejpa, no tejpa Enfrente de mi presencia Tej 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 es un pronombre Tej 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 No Nosotros Nos Tej 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 ¿Qué es eso? Claro ¿Cómo que yo? A ver Nímite Nímite Ah, Nech Ah, yo estoy entendiendo Nech, dije Nech Yo escucho Nech, usted dice Nech Ah, ya Yo y también Nech ¿Pero no es Nech? Yo también digo Nech Pero es Nech Es como de a mí De C-H De yo a ti Ajá, Nech de a mí De a nosotros Si yo escucho, es que yo no escucho C-H, yo escucho como si fuera S-H Ah, no, lo voy a decir más duro entonces A ver, Nímite Díselo ya de una vez para que Vayan diciendo, rápido Hoy no vamos a escuchar Pero Nímite Nímite Sí T-H 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 Nímite T-H 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 a nosotros a nosotros a nosotros no hay para si, a nosotros si hay si así que recuerda ti, nesh así que el primero es nesh ni, mitz, el segundo es mitz el tercero es ki el primero plural tes a nosotros nos el segundo plural el segundo, amesh amesh es un verbo irregular ahora usted como no viene el nombre de un hombre irregular no, es un pronombre es decir, yo le ella, él, me tú, me, nosotros, nos ustedes sé, ustedes leen esos son pronombres relativos relativos como estudiar la semana que viene yo estaba escuchando otra cosa es que si le pronuncia tesh entonces 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 la ch tengo que pronunciar la matura para que si, es 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 que bueno alguien se acuerda como no, la clase de hoy va a ser de los pronombres defensivos pero antes de empezar quien se acuerda que vimos la clase pasada los posesivos eso a ver cuáles son quien los quiere decir los niños quiere decir que los son los posesivos por ejemplo vamos a poseer un libro ah bueno por ejemplo en amostri vamos a poseer en amostri en amostri tú te acuerdas ¿verdad? y tú también te acuerdas de cómo poseer un libro yo tengo un libro etcétera ¿cómo se dice en agua yo tengo un libro ya lo vimos la clase pasada bueno no yo tengo mi libro ajá mi libro digo mi libro con ¿qué nombre? namos ah no otra vez es con potracción con contracción namos 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 ah sí pierde el clín namos mi libro ¿cómo se diría nuestro libro? namos 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 ¿sí que ponemos en aquilía? namos ¿se escucha mejor? namos a ver ¿cómo se diría? a ver tu libro tu libro tu libro ¿cómo se diría? tu libro namos ah ¿qué man? namos namos ¿su libro de él o ella? ¿su libro de él o ella? ayer y amos sí la ponía ¿no? sí y amos y amos y amos y amos ajá y amos ahora con el que acaba en T.L. vamos a poseer a y toto ¿quién sabe qué quiere decir toto? es un ave ave pavo no guajolote ¡ah! ¡no! pájaro, ave pájaro, ave guajolote, ¿cómo es? guacholo guacholote hoy en día en los juegos se dice huehuesho le dicen así huehuesho huehuesho ¿qué es? a los guajolotes ves la y la a por el huehuesho o totólim es complicado les dicen totólim o huehuesho y cosas así bueno intotot ¿cómo se diría mi pájaro? no totou no totou bueno, bueno, excepta no totou no, ah, no totou no totou ¿qué es? ¿cómo se diría tu pájaro? de ejercicio en el bube perdón me acuerdo la campeona tu padre, ¿no? me acuerdo la campeona no, mejor la campeona más que se me dio la campeona no totou no totou ¿eh? no totou ¿no totou? no totou no totou ¿cómo se diría tu pájaro? ¿no totou? ¿no totou? tu, tuyo, tuyo mototo 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 ¿qué es? ¿cómo se diría su pájaro? y es suyo y es solo un artículo un artículo más llevo panotica insiste en eso quita pájaro para que no se ríen más y ponga algo más si se apaga unas cortas como por ejemplo Jekli pero secamente en Tli pero sin el apóstrofe solamente llevan cuando acaban de son cortas se terminan en Tli es decir cuando la raíz termina en vocal usa el concepto de raíz le quita el sulfido y si lo que queda es una vocal le pones la vocal el J no termina con vocal es la C Jekli pero como va a poseer Jekli ¿qué quiere decir Jekli? reflexivos es como diminutivos reflexivos es como diminutivos reflexivos es como diminutivos es un concepto Jekli 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 ¿qué quiere decir Jekli? Jekli 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 ¿Jekli o Jekli? Jekli ¿no? ¿el significado de cada uno? ahorita vamos jekli Jekli atlapali Jekli Es decir, ¿a quién químate? Atlapali. Un problema lo tenemos acá. Atlapali. Ala. Y esta palabra se junta con cuitlapili forma autodifracismo, que es la cola inafiela es cuitlapili cuitla cuitlapili pero como una cola de un animal Inatlapali 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 ¿Qué quiere decir? La cola y el ala. Es un disfrazismo para decir El pueblo. El pueblo. No la ciudad. No el pueblo físico, sino el pueblo de la gente. Porque el pueblo de la ciudad o físico de las casas, ¿cómo se dice? Otro disfrazismo. Inatlapali. Inter. Quema. Este es el cuitlapili Inatlapali. Bueno, la cola y el ala. Es el pueblo. Bueno, ¿cómo se diría? No, otra vez va a ser mal entendido. Nos divertimos. Estli. Estli, Estli. ¿Cómo se dice? Estli. ¿Le voy a decir lo que hace? Pono a este. Estli. Estli sería? Sangre. ¿Cómo se diría mi sangre? No, jest. O gest. Yesli No, sin te Yesli 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 ¿Cómo se diría mi sangre? No yes ¿Cómo? ¿Cómo bien? No yesli ¿Pero si no? No, no ¿Cómo se diría tu sangre? ¿Saben qué? Mejor entonces quítas Sí, porque... Sí, sí, sí Esli ¿Cómo se diría tu sangre? Moest Mes Mes sin te ¿Cómo se diría? Esli se lo quita completo ¿Cómo se diría nuestra sangre? Tes Quema ¿Cómo se diría su sangre de ellos? Ines Quema ¿Sangre de él o ella? ¿Ahí sí? Yes Quema Otra palabra con tele Una palabrita A ver... ¿Cómo se dice escuela? ¿Aula? Está muy larga Está muy larga Hay más cortas pero está bien ¿Talmeca? ¿Una palabra que alguien quiera? Amar No, 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 no No, 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 pero un objeto para poseer Ah, para poseer ¿Casa? Dinero Dinero ¿Tomi? Todavía... No Pero en náhuatl, clásico, ¿cómo era? Dinero ¿Cómo es el dinero? ¿Dinero? 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 ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? No, coco Ah, no, coco Sígueme, sígueme No, coco Ni, coco Ni, coco Ni, coco Le quitan el sufijo, le quitan una A Espa...